Mamá, ¿qué es gobierno? Hijo, el gobierno soy yo, porque yo mando en esta casa. Ah, ¿y qué es propiedad privada? Propiedad privada es tu padre, porque tu papá es mi propiedad privada, hijo. Ah, mamá, ¿y qué cosa es pueblo? Pueblo es como la sirvienta, que trabaja todos los días para recibir un sueldo. Ah, mamá, ¿y qué cosa es juventud? Juventud eres tú, hijo. Ah, ¿y qué cosa es futuro? Futuro es tu hermanito pequeño, porque le espera un futuro por delante. ¡Se cayó mi hermanito! Le voy a avisar a mis padres. Mi mamá está sola. Mi papá está con la sirvienta. ¡Qué bonito! Mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se come al suelo. La juventud está confundida y el futuro está por el suelo.